que tienen por cinco minutos. Gracias, presidente. Saludarle a la ciudadanía que está atenta a lo que trata la Asamblea Nacional. Presidente, seremos breves en nuestra intervención, estamos consternados. El día de hoy, escuchen, asambleístas, ciudadanos, el día de hoy en la ciudad de Azogues, 10 y 30 de la mañana, un acto de sicariato nunca antes visto en Azogues ni la provincia del Cañar, estimados conciudadanos, estamos gobernados por un gobierno de ineptos que no tiene la capacidad siquiera de darle seguridad a las y los ecuatorianos. No puede seguir pasando eso. Presidente, le pido por favor para dar un recuento de lo que está sucediendo en la provincia, que se proyecte un video de 30 segundos, presidente. Señor secretario de Paso. Con su autorización, señor presidente, procedemos con la reproducción solicitada. Caso de sicariato en Biblian, 18 días. Un cuerpo botado al lado de la vía principal. Nadie dice nada, no hay gobernador en la provincia del Cañar. Hay que decirlo, no hay un plan de seguridad. Caso de una joven en el Cantón Cañar, asesinada por su conviviente, muy probablemente. Y nadie dice nada, nadie hace nada. Vean esa imagen del abogado el día de hoy, asesinado en su oficina. 10 y 30 de la mañana, llegan dos sujetos armados, y le echan tres tiros, y le matan y se van como si nada. Y la autoridad no dice absolutamente nada. No hay un plan de seguridad en el Cantón, en la provincia. Por eso mi pedido, que la resolución del día de hoy se amplía a nivel provincial, y que sea la comisión quien pueda ir sesionando en cada una de las provincias, si es posible, para que se trate estos temas, porque mientras existe un gobierno de ineptos, tenemos que asumir esa responsabilidad nosotros como Asamblea Nacional. ¡Ya basta! ¡Ya basta de tanta muestre! ¡Ya basta de tanta sangre! Si el gobierno no tiene la capacidad, hay una herramienta a la revocatoria de mandato, pero esta Asamblea no puede mirar para otro lado. Legisladora Viviana Veloz acoge esa petición, y creo que tendrá la voluntad de la mayoría de los asambleístas, porque esto no es un tema solamente de Santo Domingo, es a nivel de todo el país. No podemos salir a las calles, y desde ya responsabilizo a este gobierno de ineptos, porque también, a raíz de nuestras declaraciones de hace dos semanas, recibimos ya la visita de unos motorizados en mi domicilio, a querer asmedrentarme. ¡No les tengo miedo! El miedo es lo peor que puede tener una persona. Aquí estamos para dar la cara, porque para eso nos eligieron como legisladores. Y vamos hasta las últimas consecuencias. Hay que erradicar estos casos que existen el día de hoy de sicariato, de inseguridad. Si el gobierno no tiene la capacidad, esta Asamblea tendrá que estar a la altura para escuchar a la ciudadanía y darle soluciones. Hasta aquí mi intervención, presidente. Muchas gracias. La asamblea, Sofía Sánchez, tiene la palabra.